Ya los compañeros desde las 4 de la mañana, algunos porque imaginate el grado de ansiedad, corroboraron que se hizo el depósito la segunda cuota de 7.500 pesos. Así que bueno, un poco de alivio ante esta situación tan acuciante, tan gravosa para los trabajadores. ¿Cómo está la situación acá en la plaza donde se montaron las carpas, Cosme? Sí, bueno, ¿no? ¿Ha aumentado la cantidad de trabajadores concurrentes? Sí, sí, día a día son más los compañeros que concurren, digamos, es rotativo, ¿no? Porque también entendemos, por ejemplo, el área de salud, las áreas de recaudación, digamos, no abandonan en su totalidad el área, digamos, entonces van rotando y vienen los compañeros durante el día. Bueno, y después también con esta situación de despidos que nos hemos encontrado ayer con el área de salud, así que estamos con muchas expectativas buenas que hoy, dentro de un rato, lo vamos a resolver acá con el área de gobierno. Así que, digamos, también un poco... ¿Podría volverse atrás en esa decisión? ¿Podría haberse tratado de una equivocación? Es muy probable, es muy probable. Así que ahora, ni bien terminemos con vos, seguramente vamos a tener una charla ahí con el secretario de gobierno, más que nada, y para revertir esto, que es el deseo nuestro, el deseo de los trabajadores, poder, digamos, más allá de la situación de que nos están pagando en cuenta, y por ahí entendemos, ¿no? Y nos manifestamos también, porque también nos indignamos ante la situación, pero entendemos que es la situación crítica de Moreno que está atravesando, pero bueno, digamos, me parece que sería agravar esto del tema de despidos de los compañeros de salud, y así que, bueno, entendemos que hoy se resuelve. Cravero, con esta segunda cuota de 7.500, ¿qué es lo que queda y cuándo podría cobrarse eso? Bueno, queda una importante cantidad de trabajadores, son más de la mitad, 3.000, 3.100 probablemente. Bueno, tiene que también dar anuncios, entendemos que es la semana que viene, pero bueno, hay que ver cómo va cerrando la recaudación del día a día, porque esto va a ser con recursos propios, lo que nos transmitió Walter Festa. ¿La provincia, la Nación, no hará aportes extraordinarios? ¿Qué se trajo de respuesta? Porque había expectativas el martes cuando el intendente se reunía. Sí, ¿fracasó? No, no sé si se fracasó o no, nosotros por ahí de alguna manera, teniendo en cuenta el manejo de la provincia de la Nación, digamos, como que no tenemos muchas expectativas de que es lo que pueda llegar a resolver, pero bueno, el intendente igual nos había transmitido de que si ni bien no había una respuesta en concreto, como que podía haber, digamos, como que había muchas posibilidades de que en un futuro inmediato pudieran resolver, digamos, alguna situación económica como para poder resolver el problema que tenemos hoy en el distrito. ¿Las carpas siguen? Las carpas siguen hasta que esto nosotros lo decidimos desde un principio y lo vamos a seguir sosteniendo hasta que cobren la totalidad de los compañeros, así que seguramente pasaremos todo este fin de semana y bueno, la semana que viene también. Lo que nosotros podemos llamar a la solidaridad de todos los compañeros, me parece que es una cuestión de conciencia que vengan a la plaza, se manifiesten, que nos ayuden a sostener también, si ni bien, digamos, no tenemos ningún inconveniente, los compañeros con mucha conciencia se quedan a la noche, una gran cantidad, pero necesitamos que todos los compañeros puedan ser parte de esta historia, digo, porque me parece que, así como bien te digo, me parece que vamos a quedar, digamos, va a quedar grabada en esta plaza, digamos, todos estos días de la carpa, estos días de resistencia, de mucha conciencia y estaría bueno que pasen todos los compañeros, digamos, para ser parte de todo. Cosme, en el último diálogo con el intendente, ¿le transmitió que vinieron intendentes de otros distritos a apoyarlo? ¿Qué es lo que hablaron? Sí, bueno... Porque está John Moreno, pero otros distritos también están preocupados por lo que viene. Claro, porque es más o menos lo que por ahí veníamos hablando, con colegas tuyos, con vos también, esto de que si por ahí pensamos de que, digamos, Moreno nos gira alrededor, el mundo nos gira alrededor de Moreno, nosotros estamos viendo desde este gobierno de inicio de Macri, digamos, cómo se está, digamos, yendo en contra de la clase trabajadora, cómo la industria nacional se cae a pedazos, digamos, y todos los compañeros que están quedando en la calle, digamos, bueno, evidentemente esta situación nos iba a tocar. Y bueno, la llegada de todos estos intendentes, lo que a nosotros nos transmitió el intendente de Moreno, es de que, bueno, que eran, iba a ser como una especie de acta acuerdo, como para soledadizarse con la situación del distrito, porque entendían que también, digamos, esto se va a profundizar y seguramente va a tocar a varios distritos.